Frente al mar Yo te ruego que al menos me digas ¿Por qué me castigas? Frente a Dios Frente al mar Yo pregunto si acaso el delito fue dar Siempre dar, sin pedir más que amar Yo no sé ¿Qué pasó? Yo no sé ¿Por qué fue que la luz del amor se apagó? Solo sé Que te vas Y que el viento en tu nombre parece gritar Nunca más Yo no sé ¿Qué pasó? Yo no sé Porque fue que la luz del amor se apagó Solo sé Solo sé Que te vas Nunca más Y que el viento en tu nombre parece decir Nunca más Ya lo sé Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más No sé No sé No sé No sé No sé No sé Nunca más No sé Nunca más No sé No sé